En este momento nos vamos con nuestra compañera Indira López, quien nos tiene información de interés nacional. Adelante, Indira, te escuchamos. Con la verdad indiscutible, Nicolás, el futuro y lealtad. Vamos, vamos, Nico. Dile. Nico es el mío, yo no quiero otro, no, no, que va. Maduro, presidente, para conservar la paz. Dile. Nico es el mío, yo no quiero otro, no, no, que va. Maduro, presidente, para conservar la paz. Nicolás Maduro, nuestro guía hacia el futuro, defintiendo a Venezuela y de mentirle del injusto indestructible. Hombre, en esto, al diálogo siempre dispuesto, firme, victorioso, unido y real a su pueblo con el clas. Y somos Venezuela, movimiento de paz y vida llevando alegría. Chamba juvenil en la calle todos los días, mis carnetes de las guayas del día. Una bulla, una bulla, manito, una bulla, Nico. Dile. Indestructible. Mira, escucha, escúchalo tú, tú, mira. Nico es el mío, yo no quiero otro, no, no, que va. Maduro, presidente, para conservar la paz. Nico es el mío, yo no quiero otro, no, no, que va. Maduro, presidente, porque juntos podemos más. Dile, dile, leales, traidores, que viva Nicolás Maduro, una bulla, que viva Venezuela, que viva la paz. César el magnate, Nico es el mío, duela quien le duela, gracias. ¡Que viva la música! 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 Chamba Juvenil, generación con vocación productiva desde aquí de los espacios recreativos de El Laguito. Chamba Juvenil, productiva. Chamba Juvenil, productiva. Chamba Juvenil, productiva. Chamba Juvenil, productiva. Mercerra, chamba juvenil, chamba juvenil, bueno, llenos de energía y de fuerza en este parque tan hermoso que nos hemos reunido, mi saludo a toda la juventud del país, hoy en esta tarde maravillosa, con esta fuerza a los jóvenes del barrio por allá también los saludos, presentes y siempre consecuentes, los aprendices del INSEE, si andan por ahí, la agricultura urbana, bueno tenemos la confluencia de tantos movimientos juveniles, trabajadores, estudiantes, productivos, la juventud, con su sonrisa viendo el futuro, con sus consignas, con su juventud, gritan consignas como un canto de rebeldía y de dignidad, por acá está la misión árbol, árboles más futuro más vida, dice en su pancarta verde, árboles más futuro más vida, que dicen aquellos, yo no los entiendo, pero los más alborotados de todos son aquellos que están allá, pero no les entiendo la consignas desde aquí, el movimiento recreadores, los alborotados mayores, los alborotados mayores, si hacemos un concurso del 1 al 10, ellos tienen 20 en alboroto, y ustedes tienen 25, se ponen celosos, bueno vamos a iniciar este acto tan importante, vamos a iniciar este acto del jueves productivo, el jueves de economía productiva, hoy dedicado a chamba juvenil, chamba juvenil, yo quisiera que el ministro de la juventud nos pusiera en situación, cómo va chamba juvenil, cuántos jóvenes están inscritos, partícipe, participando en los distintos programas de chamba juvenil, y cómo está la perspectiva del chamba juvenil productivo a nivel nacional, por favor, Pedro Infante, ministro de la juventud. Buenas tardes, presidente, buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela, en especial a su juventud, a la generación de oro, a todos los jóvenes que hoy nos acompañan en este bonito acto, pero a quienes también desde sus estados, municipios, están muy pendientes de la gran misión chamba juvenil, del trabajo, del estudio, y de poner todo su esfuerzo para la superación de las dificultades y para seguir construyendo la patria próspera, la patria potencia. Presidente, hoy 2 de mayo, venimos de un abril de independencia, de un abril de victoria, de un abril de mucha combatividad en nuestro pueblo. Recordamos 11, 12 y 13 de abril, cuando el pueblo rescataba al comandante Chávez en el 2002, pero también el 19 de abril de 1810, primer grito de la independencia nacional, pero también 27 de abril, cuando Venezuela formalizaba su salida definitiva a la organización de estados americanos, ministerio de la colonia yanqui, como lo nombrara el comandante Fidel en 1962. Y nada más y nada menos que el 30 de abril, otro episodio de batalla, otro episodio de independencia, fue derrotado un golpe de estado contra la patria, contra usted, presidente, y desde acá le manifiesto, en nombre de toda nuestra juventud, nuestro amor, nuestra lealtad, y el compromiso de seguir acompañándolo en esta batalla por la patria bonita. Y ayer, iniciaba el mayo obrero, con tremenda marcha, tremenda movilización, desde acá nuestras felicitaciones a todo el pueblo trabajador. Un mayo que se va dibujando de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de seguir batallando, labrando, todos juntos, nuestra patria. Por supuesto, presidente, un balance de chamba juvenil. A la fecha, tenemos un millón quinientos dos mil cuatrocientos sesenta y nueve jóvenes registrados, inscritos en la gran misión chamba juvenil. Esto representa setenta y cinco por ciento de la meta que usted nos diera, presidente, al inicio de este año dos mil diecinueve. Y seguimos trabajando con nueva metodología, con nuevas ideas para seguir incorporando jóvenes a la gran misión chamba juvenil. Desplegado en los liceos, en las universidades, en los barrios, el casa por casa, presidente, que usted nos orientó, se ha estado realizando y con muchísimo éxito. Hemos conseguido mucha gente que aún no conocía la gran misión chamba juvenil y se van incorporando poco a poco para seguir sumando manos, fuerza, voluntades para seguir trabajando por la producción nacional. También informar, presidente, que hemos ido desarrollando un trabajo con toda la secretaría de la gran misión chamba juvenil. Decir que ese esquema del secretariado nacional de chamba juvenil ha permitido incorporar a toda la fuerza, a todos los actores, movimientos, organizaciones y también otras instituciones, ministerios y sus entes adscritos para seguir fortaleciendo, robusteciendo la gran misión chamba juvenil. Una de las tareas centrales tiene que ver con la inserción laboral. Hoy conversaba temprano con el mayor general Reverol Torres, ministro interior y justicia y paz. Usted entregaba una tarea hace dos semanas en el marco de la celebración del Día Mundial de la Madre Tierra y nos hablaba de incorporar 10 mil jóvenes a lo que tiene que ver con los guardaparques, imparques y también con los bomberos forestales. 10 mil para cada uno, de los cuales la mitad saldrán de la gran misión chamba juvenil y la otra mitad saldrán de los milicianos y milicianas de la patria. Así que se construyen nuevas líneas de inserción laboral para la juventud venezolana y se está construyendo una metodología que se implementará a partir del 20 de mayo. Lanzaremos al país el proceso de captación de jóvenes y de milicianos y milicianas para esta nueva salida de ocupación laboral para nuestra juventud. Pero también decirle, presidente, que hemos estado cumpliendo parte de las tareas que usted nos ha ido asignando. Hoy vamos a hacer entrega, gracias al apoyo que usted nos ha dado en articulación con el Ministerio de la Vivienda, de por lo menos 196 locales de los edificios de la Gran Misión Vivienda Venezuela, de los urbanismos, a la juventud emprendedora, a la juventud productiva de la patria. Pero también continuamos con el proceso de entrega de tierras, con el plan Vuelta al Campo de chamba juvenil. Hoy vamos a hacer entrega de por lo menos 20 mil hectáreas más a la juventud venezolana para la producción. En ese concepto, de vuelta al campo. Pero también hemos ido fortaleciendo la institucionalidad que atiende a la juventud venezolana. Hoy está acá nuestra presidenta de Corpo Juventud, la Corporación Venezolana de la Juventud. Una propuesta que le traemos hoy, presidente, es que esta corporación pueda convertirse en una especie de banco de insumos con todos los códigos para acceder a la materia prima, a los insumos necesarios y que los jóvenes emprendedores puedan acceder a esta materia prima, estos insumos, todos los que necesitan para la producción y todos los proyectos que ellos van desarrollando. Pero también creamos INNOVA, una incubadora de proyectos, presidente, que va en alianza con la banca pública y también con la ciencia y la tecnología, con las universidades, para que la creatividad sea un elemento fundamental en estos tiempos de batalla de nuestra patria. Pero también seguimos trabajando con la construcción del Banco Digital de la Juventud y los Estudiantes, en franco avance, con el superintendente de criptomonedas, el compañero José Luis Ramírez, con el superintendente de la banca pública, el comandante Morales. Hemos ido avanzando y en los próximos 20 días, presidente, vamos a sugerir un nuevo acto para el lanzamiento de la primera etapa ya formal del Banco Digital de la Juventud y los Estudiantes. Así que, presidente, han sido parte de las tareas. Y otra de estas tareas que usted nos orientó tiene que ver con la ley constitucional de la gran misión Chamba Juvenil. Aquí nos acompaña Mervyn Maldonado, presidente de la Comisión de Juventud de la Asamblea Nacional Constituyente. Y queremos entregarle a usted, presidente, para que remita formalmente a la Asamblea Nacional Constituyente este proyecto que va al debate con los constituyentes y que sigue en debate nacional. Para que esta ley dé el marco jurídico necesario para seguir fortaleciendo todos los esquemas institucionales, todas las políticas públicas, el esquema financiero para la juventud venezolana. Este acto, presidente, esta reunión de trabajo la hemos concebido como un espacio para iniciar una nueva etapa superior de la gran misión Chamba Juvenil, enfocados en el tema central de la patria, que es el tema económico, que es el tema productivo. Y veíamos tres palabras claves. Hoy nuestro país está sometido prácticamente a una economía de guerra. Y en economía de guerra nos toca adaptarnos a ese proceso y, por supuesto, cambiar patrones de consumo, cambiar métodos, formas de hacer las cosas. Es parte de lo que usted convocaba ayer en su discurso del primero de mayo. Y también esta juventud, presidente, se siente convocada y se suma al debate nacional para rectificar todo lo que tiene que ser rectificado, para cambiar todo lo que tiene que ser cambiado. Tres palabras. Resistir, estudiar y producir. Ahí nos vamos a concentrar como juventud venezolana, como juventud patriota. Adelante, presidente. Resistir, estudiar y producir. Me gustan esas tres palabras, tres conceptos, tres acciones. Resistir. Resistir frente a los embates del imperialismo, sus amenazas, sus bravuconadas, sus intentos de golpes de Estado, traidores. Resistir y vencerlos. Todo lo que pase, enfrentarlos. Resistir. Y como el 30 de abril último, salir vencedores con la paz en la mano, con el pueblo en la calle. Vencedores. No podrán un puñado de traidores. Ni que saquen ametralladoras contra el pueblo, no podrán con el pueblo. Y la unión cívico-militar, no podrán con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Más nada, pues. Cúmplase. Cúmplase. Está dada la orden, pues. Ustedes la dieron. Ahora, como siempre digo, con las dos manos, con una mano defendemos la patria, enfrentamos golpes, emboscadas, mentiras. Con una mano resistimos y con la otra mano avanzamos, sembramos, trabajamos, estudiamos, hacemos lo positivo, gobernamos el país. Buen boxeador o un buen karateka. Tiene su guardia siempre en alto. Ahí están los karatekas, mira. Los karatekas alborotados también. Guardia en alto. Y la estrategia. Izquierda, derecha, izquierda, izquierda, derecha, izquierda. Paro el golpe aquí, paro con los codos. Pa, golpeo otra vez. Avanzo. Por eso este acto de gobierno, de chamba juvenil hoy, jueves productivo, de chamba productiva es tan importante, tan especial. Yo quiero, fíjense ustedes, lo que acaba de decir el ministro Pedro, compañero Aristóbulo Ituri, vicepresidente del socialismo, el profe. Compañera Blanca Ecao, compañero ministro de educación superior, compañera ministra de agricultura urbana. Yo quiero que ustedes asuman, fíjense, hay un estado mayor de chamba juvenil, ¿verdad? Yo sé que tienen mucho trabajo y diverso. Tienen varios frentes abiertos, ¿verdad? Camarada Robeza Poleo, primera secretaria de la juventud del Partido Socialista Unida de Venezuela, cantante, poeta, rapera. Salvorotan también, J.P.S.U.B. Eso es muy bueno, que la J.P.S.U.B. sea la juventud de a pie, la juventud laboriosa, estudiosa. No sea una élite, sino que sea el pueblo de verdad. La juventud hermosa que está en las calles y las barriadas. Y les estaba diciendo, escúchenme bien esto, lo más importante que nosotros debemos hacer, además de defender la revolución, de derrotar cualquier intentona terrorista, violenta, golpista, además de lo que todos los días hacemos, de enfrentar las sanciones al imperio gringo. Lo más importante es construir la patria nueva, la patria buena. Y yo he llamado a que hagamos un gran plan, un plan nuevo de cambios necesarios y de rectificaciones. Porque hay muchas cosas que estamos haciendo mal y debemos rectificarla. Y hay muchas cosas que hay que cambiar para mejorar, mejorar, ser más eficiente, más efectivo. Yo lo sé, estoy claro en eso. Pero un solo palo no hace montaña, dice el dicho. Yo necesito el apoyo de la juventud, el apoyo del pueblo organizado, del poder popular, sus ideas, sus propuestas. Yo soy un gobierno obedencial. Yo obedezco, obedezco, sí. Pero obedezco a Donald Trump. Obedezco a la oligarquía. Mi obediencia es con el pueblo de Venezuela, con la juventud de Venezuela. Yo gobierno obedeciendo. Pero ¿a quién obedezco? Al pueblo. Es un gobierno obedencial. De verdad, verdad. Y yo he llamado a Aristóbulo. Tú estás encargado. Y la juventud. Y necesito que mejoremos el plan Chamba Juvenil. Que mejoremos la misión Chamba Juvenil. Y que la ampliemos. Que lleguemos a los dos millones de jóvenes. Pero que todos estén estudiando y trabajando de verdad, verdad. Estudio y trabajo. Dos millones de jóvenes. Todos. Lo logremos. Lo logremos. Ahora, eso significa un esfuerzo impresionante, inmenso. Gigantesco. Que vele la cara a dos millones de jóvenes. Todos los días yo creo una iniciativa. Pácata. La última iniciativa. Los guardias forestales. Diez mil guardias forestales. Jóvenes. La última iniciativa. Los bomberos forestales. Diez mil también. No olvidemos que hay que seguir construyendo la Policía Nacional Bolivariana. Veinte, treinta, cuarenta mil más Policía Nacional. Que surja de Chamba Juvenil. La Guardia del Pueblo. La Guardia Nacional Bolivariana. Veinte, treinta, cuarenta mil más. Aquí veo en el informe que me enviaron que tenemos un grupo de jóvenes que quieren tierra y más de trescientos. Escúcheme este dato. Trescientos sesenta y cinco mil jóvenes que requieren financiamiento. Tengo la plata. Vamos a financiar a estos jóvenes. Vamos a darle la tierra para producir. Vamos a darle todo el apoyo ya de inmediato, Pedro. Esto es lo que yo llamo un gran plan de cambios y rectificación. Cambiar para mejorar. Cambiar para superarnos. Rectificar los errores que cometemos de burocratismo, de lentitud, de sordera. Porque hay mucha sordera en muchos funcionarios públicos que no quieren escuchar al pueblo que se hacen los sordos y los bobos. Hay mucha sordera. Hay muchos compañeros y compañeras buenos. Tengo que reconocerlo. Extraordinarios ministros y ministras. Extraordinarios líderes. Tenemos muy buenos. Afortunadamente. Gracias a Dios. Pero también tenemos un funcionario por allá que se hace el loco. Y entonces se le mete el papel. Le tomo este papel. Y te pide otro. Y te pide otro. Y te pide otro. Y no te escucha. Y la gente se desgasta. Y la gente se desilusiona. Y la gente dice esto es mentira. Aquí no vengo a resolver nada. Aristóbulo. Vamos a un gran plan de cambios y rectificación, Aristóbulo. Y le cortamos la cabeza que de qué cortársela. para que aprenda a respetar al pueblo. Para que aprenda a respetar a nuestro pueblo. Esto es lo que yo quiero. El gobierno tiene que ser del pueblo. Para el pueblo. Con el pueblo. El gobierno tiene que ser un conjunto de sensibilidades. Cuando yo estoy aquí como presidente no me siento superior a ustedes o que estoy por encima de ustedes. Yo me siento que tengo que servir a ustedes. Servir. Servir de verdad. Es mi preocupación. Cuando a mí me tratan de dar un golpe de Estado yo lo enfrento. Pa, 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 pa. No caos. Listo. No me importa. Pero lo que sí me importa de verdad es la vida, la felicidad del pueblo. La vida de ustedes que tengan derecho al estudio, al trabajo, a la producción. Que ustedes tengan futuro. Eso sí me importa a mí. Y ahí también, mira, pum, 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 pum. Pero a veces, Pocoto, un funcionario burócrata, Pocoto le da tremendo golpe a uno. Porque quien golpea al pueblo me golpea a mí. Quien no oye al pueblo no me oye a mí. Así que, Pedro, compañero, compañera, quiero que Chamba Juvenil dé un salto. Vamos a cumplir dos años. Estamos hoy a 2 de mayo. 2 de mayo, ¿no? Estamos a... ¿Qué día es hoy? ¿Y por qué por ahí dicen que no? 2 de mayo. 2 de mayo. 2 de junio. Y la fecha aniversario es el 20 de junio. No se me olvida nunca. Vamos a cumplir dos años, una guarada. Ah, vamos creciendo, ¿vale? Ya la misión Chamba Juvenil. La primera meta que me propuso Pedro fue la misión Chamba Juvenil 60.000 empleos. Y yo le estás loco, Pedro. Tenemos que llegar por lo menos a 200.000. Y después les dije 400.000. 600.000. Después les dije un millón de jóvenes. Y ahora la meta dos millones de jóvenes estudiando, trabajando en la misión Chamba Juvenil. Vamos a la búsqueda de esos jóvenes. a darles un abrazo, a traerlos, a acompañarlos, a alejarlos del camino de las drogas, de la violencia, de las armas, de la delincuencia, con el estudio, con el trabajo, dándole oportunidad, dándole cariño, ¿vale? Cariño, oportunidad al joven. A veces hay un joven que está creciendo 15 y 16 años y está en la cancha y no sabe qué hacer. Está en su casa y no sabe qué hacer. De repente se aleja del liceo, cuarto, quinto año y empiezan las malas juntas. Y de repente cree que tener una pistola 9 milímetros aquí es la vida. Es la vida, no, es la muerte. O la cárcel o la muerte le espera. Y la madre sufriendo, mi muchacho ahora anda de pistolero por la calle. Busquemos a los muchachos, a todos y digámoslo, vengan con la revolución. Vengan con nosotros, vamos a ser patria, a estudiar, a trabajar, a producir, a sonreírle al futuro, a construir el futuro. ¡Está bonito! ¡Está bonito! ¡Está bonito! Así que yo quiero mejorar y ampliar. Y yo quiero permanentemente, Pedro, que me digas las dificultades que tiene, que me digas las cosas que tú crees que no se pueden hacer. Con sinceridad, Estado Mayor, los Estados Mayores regionales, con sinceridad, mire, presidente, te he pidido esto, esto no se puede. Y yo le digo, ¿cómo que no se puede? Espérate, siéntate ahí, vamos a buscar un camino por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, si se puede. Pero tenemos que llegar a la meta de estos 365 mil jóvenes, recibir el financiamiento, que les llegue a ellos. Y la platica que ustedes me pidan, no me la pidan para burocracia, pídanme, pídemela para producir la estructura burocrática nuestra, que es necesaria, la estructura de funcionarios, yo les pido que hagan su trabajo con esmero, con sacrificio y trabajo voluntario, si es necesario, ¿me entienden, verdad? Porque a veces me piden un punto de cuenta, 1.600 millones, entonces yo me alegro, ah, es para financiamiento, 1.400 para garantizar el movimiento de los funcionarios y 200 para financiamiento, no, si no se puede, yo lo pongo al revés, estiro la plata, 200 para movimiento y funcionamiento y 1.400 para producir, para producir, para trabajar, para proyectos de emprendedores económicos, todas estas reflexiones son órdenes, un presidente de la república no reflexiona, todo lo que dice son órdenes, funcionarios, ministros, ministras, y ustedes a cumplirla, a desarrollarla, en interacción con la juventud y conmigo, interacción, ¿ves? Para mí, la misión Chamba Juvenil es una de las misiones más prioritarias y más importantes de estos seis años de gobierno hasta el 2025, la muchachada, la muchachada, bueno muchachos, ya vamos a seguir puntualizando, pero antes de que oscurezca en esta tarde feliz del 2 de mayo, quiero hacer un pase en vivo y directo al estado guárico, allá está nuestro joven gobernador José Vázquez, acompañado de la misión Chamba Juvenil del estado guárico, para mostrar un milagro, allá en guárico, con el trabajo de los campesinos, los productores, vamos a establecer un gran centro de producción de los CLAT para el pueblo del llano venezolano y el pueblo venezolano, José Vázquez, tiene buenas noticias de la misión Chamba Juvenil guárico, adelante guárico. Buenas tardes, presidente, un saludo desde las sabanas del guárico, aquí estamos en San Juan de los Morros, municipio Guajajemán Rocio, me encuentro en compañía del viceministro de alimentación Orbi Monsalve, de nuestra alcaldesa Mayerlín Colmenares, así mismo el coronel Manuel González, tan igual nuestra joven Jocelyn Rodríguez, representación de los jóvenes, Chamba Juvenil de nuestro estado bolivariano de guárico. Un saludo a toda la juventud de Venezuela, en especial a los jóvenes que le acompañan a usted allí en el set principal. Bueno, presidente, hoy tenemos buenas noticias para el guárico y para Venezuela. Estamos nosotros cumpliendo instrucciones, orientaciones, al cual hace unos días, unos meses, usted nos daba en reuniones de cómo íbamos nosotros recuperando, consolidando nuestra independencia económica. Y tiene que ver con la producción, un gran esfuerzo que hemos venido nosotros haciendo en elevar el máximo potencial productivo de nuestro estado que contribuye al potencial productivo del país. En esta oportunidad, presidente, estamos nosotros acá en el centro de ensamblaje de Cajas Clas guariqueña. Hoy damos la buena nueva. Hoy le decimos al guárico que estamos logrando la independencia económica en el ensamblaje de las Cajas Clas para nuestro pueblo, para nuestras comunidades. Aquí están los jefes de Clas y en especial este centro de ensamblaje de Cajas Clas son rubros que tienen el 80% de la producción guariqueña y el 20% de los estados que hemos tenido alianza. Aquí nos encontramos con los jóvenes, con las mujeres, más del 90% de las mujeres que están aquí en este sitio de trabajo provienen de las comunidades más cercanas y en fin es una oportunidad que se le está dando en conjunto con la juventud. Este centro de ensamblaje presidente de Cajas Clas va a tener una producción a partir de hoy hasta el primero en este mes de mayo de más de 500.000 Cajas Clas que irán a cada una de las comunidades. A partir del mes de junio vamos a tener nosotros una producción de un millón de Cajas Clas y así vamos a ir nosotros en alianza con el sector privado con nuestras empresas aquí están los representantes de las empresas de alimentos el maizal que hemos hecho esta alianza y queremos presidente por supuesto y a todo el país presentarle lo que va a tener la Caja Clas nacional la Caja Clas guariqueña fíjense ustedes para todo el pueblo atención el Guarico y Venezuela la Caja Clas contiene la harina de trigo precocida dos kilos de harina de trigo precocida tiene el arroz producido aquí en Guarico tiene el aceite dos litros de aceite tiene la leche presidente leche la pascua así mismo la pasta que es uno de los rubros nacionales en conjunto con otros rubros complementarios nutrichicha producido aquí en San Juan de los Morros tiene azúcar tiene leguminosa en especial la caraota que se empaqueta aquí en Guarico en el sombrero así mismo también el fororo para todo y cada uno de nuestro pueblo café que también hemos hecho como alternativa complementaria salsa de tomate que recuerde usted que inauguramos nosotros la planta también lleva presidente compota producida en Altagracia de Orituco y el cual hemos hecho la alianza estratégica sardina para el complemento de todo lo que es la parte nutritiva y saborizador que viene de la planta deshidratadora de cebolla que está en el complejo agroindustrial Will and Lara en el sombrero de tal manera presidente aquí con los clas esperemos nosotros que en el marco de ir venciendo los obstáculos como usted lo ha dicho producir es vencer y sobre ese esfuerzo lo estamos haciendo desde el Guarico asumiendo nuestro compromiso decirle cuente usted con el Guarico cuente usted con estos hombres y mujeres jóvenes con lealtad para nosotros asumir la responsabilidad de la defensa de la soberanía y de la independencia esto es parte de la independencia esto es parte de nuestra soberanía así que presidente quisimos gracias a usted por el apoyo gracias a la vicepresidenta que hace unos meses nos pidió el esfuerzo a los gobernadores y gobernadoras y hoy lo estamos haciendo en nombre del pueblo del Guarico así que un saludo desde San Juan de los Morros adelante presidente un aplauso vale que emocionante todo producción nacional con nuestras manos con nuestro esfuerzo trabajo trabajo prosperidad económica viene viene el tiempo de la prosperidad esa es la misión chamba juvenil productiva que les parece la compota la compotica quieren y el fororo fino verdad y todo producido aquí nada importado Venezuela si se puede Venezuela Guarico gracias Guarico si se puede misión chamba juvenil si se puede a producir a producir a producir que belleza me emociona ver que vamos lográndolo paso a paso paulatinamente Dios proveerá decía mi madre ante las dificultades y yo digo Dios proveerá y Dios está proveyendo el esfuerzo el trabajo y el fruto multiplicando el fororo multiplicando el maíz multiplicando todo la comida del pueblo panes y multiplicando también los peces multiplicándolo todo 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 Guarico tremendo muchas gracias gobernador querido hermano otro aplauso al Guarico y a la misión chamba juvenil un millón de cajas clap producidas en Venezuela directo para el hogar por ahí por enero en una marcha de la derecha gritaban ustedes no vieron no quiero no me ya va como es que decían ya va no me digan no me sople decían no quiero bono no quiero clave yo lo que quiero es que se vaya Nicolás ya va ya va ya va ya va yo le respondí a la consigna el que no quiera bono ni quiera clave que se inscriba en una lista de Nicolás para sacarlo we no lo quiere venga pa'ca papá se lo doy a otra familia y yo digo que si ahora es cuando voy a reforzar el bono y el clave para el pueblo de Nicolás ahora es cuando ahora es que vamos a reforzar el carnet de la patria los bonos mensuales y el clave cada vez más seguro cada 15 días para el pueblo claro que si revolución y más revolución vendepatria escuchad escuchad vendepatria escuchad vendepatria esa derecha golpista dice unas cosas van tienen razón ustedes que bonita consigna que bonita la consigna si sacan una consigna le sacamos mil más y si siguen con la nos vamos pa' si no y si quieren ir pa' allá los esperamos sigamos en nuestro empeño productivo por la paz por la paz somos portas estandartes de la paz de la unión nacional de la armonía nacional del trabajo nacional trabajo trabajo y más trabajo amor amor y más amor para tener patria patria unión unión juventud hermosa juventud paz y vida ahora vámonos entonces directo a petare allá en petare esta Vanessa Montero con Eneida Alaya presidenta del banco del tesoro y vamos a proceder en el plan de entrega de locales productivos fue una orden que yo di no la han cumplido completo Pedro no han avanzado como yo quiero que avance ministro Villaruel ministro de vivienda yo quiero de aquí al 20 de junio así sea apretado pero el día que estemos celebrando en los dos primeros años yo quiero que habíamos cumplido la meta de haber entregado el 100% de los locales a la juventud en los urbanismos en todo el país 100% de los locales para montar emprendimientos que vas a montar en un local de eso una cafetería una panadería comunal una sastrería una barbería un centro de belleza unicex donde vayan a hacerse las uñas las muchachas los muchachos a pintarse aquí la ceja se cortan la ceja y se pasan un crellón pero eso tiene una técnica eso no puede ser a lo loco mira yo me lo hice y mira como quedó perfecto a refrescarse el color del cabello ¿verdad? ¿qué hacen ustedes si yo aparezco con el cabello un día rojo? rojo rojito para adelante ¿verdad? se pone de moda bueno tenemos que avanzar ¿te das cuenta? eso es lo que yo quiero en la jornada del fin de semana Aristóbulo un plan de cambio y rectificación y que me digan en la misión en la misión chamba juvenil falta por hacer esto 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 y esto y no lo hemos hecho asumimos la autocrítica pero tenemos que hacerlo y yo voy a decir amén tomen el apoyo vamos por aquí vamos por allá que nadie tape que nadie haga como los gatos ustedes saben como hacen los gatos ¿verdad? maullan bueno no nadie va a tapar nada lo mal hecho está mal hecho y hay que rectificarlo solo una revolución puede encabezar un proceso de cambio de rectificación de renovación vamos a hacer un pase a petares estamos listos para el pase adelante Vanessa en petares para la entrega de locales productivos y financiamiento a jóvenes empresarios del barrio adelante gracias presidente aquí nos encontramos en ciudad de Lebrun acá en petares estado Miranda bueno presidente acá la juventud está atendiendo su llamado en este momento nos encontramos con la presidenta del banco del tesoro Eneida Laya la compañera viceministra de comuna Gabriela Peña Eric Goicochea gerente general del instituto nacional de la juventud una vez más presidente acá la juventud atendiendo su llamado a esta generación que tiene vocación productiva una generación presidente que está a la vanguardia de la producción porque asumimos el reto de la patria el reto histórico que es producir es importante mencionar presidente que en este momento el banco del tesoro pues nos ha apoyado con la entrega de 25 financiamientos de más de mil millones de bolívares para nuestros emprendedores y emprendedoras en este momento un primer momento una primera fase presidente estamos entregando alrededor de 21 locales productivos para la juventud la juventud que quiere producir la juventud que quiere emprender y acá desde Ciudad Lebrun estamos nos encontramos con jóvenes que van a ser beneficiados de un local productivo jóvenes que bueno que tienen ideas para producir jóvenes que quieren consolidar su emprendimiento productivo y hoy estamos acá presidente para inaugurar el local productivo de los jóvenes del barrio presidente es importante mencionar que estos jóvenes han venido consolidando se han venido trabajando para este momento acá está acá nos encontramos todos y todas para que estos compañeros y compañeras nos digan presidente cuál es su emprendimiento cuál ha sido la satisfacción tan grande que es tener y contar con este local productivo aquí está Jan Frank un joven presidente que es el vocero de este pequeño emprendimiento y que hoy bueno se siente muy contento Jan Frank para que saludes a nuestro presidente bueno presidente ante todo recibo un saludo del barrio presidente presidente del corazón muchas gracias por toda la confianza y el apoyo que nos ha brindado nosotros los jóvenes del barrio para que nuestros sueños se puedan hacer realidad presidente presidente otra un apoyo más queremos que estos espacios sean multiplicados en cada parte de nuestro país para que nuestros hermanos y hermanas tengan como llevar su sustento a sus casas presidente que Dios me lo bendiga y juntos todo es posible bueno de esta manera presidente verdad nos sentimos muy agradecidos y agradecidas por esta oportunidad estos jóvenes que bueno que han querido siempre tener un espacio como este y solamente en revolución lo han podido concretar es importante resaltar que bueno que en esta primera fase en la región capital vamos a estar entregando 193 locales productivos para atender presidente a más de mil jóvenes productores y productoras que tengan algún emprendimiento productivo con la banca del tesoro con la comuna diciéndole que bueno que es importante el acompañamiento de los consejos comunales es una vamos rumbo a las comunas productivas y a una juventud que se empodera en la producción así que adelante presidente y gracias por tanta confianza un aplauso a petare mira la viceministra vanessa esa es la doble de delci rodríguez la vicepresidenta vienen del mismo planeta son igualitas tremendo tranquile le hicieron a ese muchacho vale pero el muchacho quedó bien estaba contento ustedes no vieron que dijo estoy contento contento con el tranquile que le metieron por aquí pero eso es lo fíjate lo que yo le decía a pedro robertsa compañero todo miren que belleza la juventud con su barbería con su centro de belleza con su librería café cuántas cosas puede inventar la juventud en esos locales que están vacíos ahí para qué hizo el comandante Chávez esos locales para que estuvieran cerrados y vacíos para entregárselos a la comunidad ahí la comuna blanca tiene un papel primordial no puede haber un local vacío y ocioso no todos tienen que tener alguna actividad todos todos tienen que tener alguna actividad no muchachos que sepan de electrónica que se han graduado en el INSE montan su centro de electrónica y los aprendices y montan en el urbanismo y le prestan servicio y le arreglan el televisor el tocadisco ¿qué es eso el tocadisco? ¿no saben qué? el tres en uno el long play el teléfono le arreglan los equipos electrónicos las instalaciones electrónicas tantas cosas me decía Pedro que a veces alguna gente se pone lo legal ¿cuál es la figura legal? yo le dije la respuesta no la puedo decir en público cuando le pregunten ¿cuál es la figura legal? le pueden decir la figura legal es Okumare Okumare del Tui ajá por el INSE que viva el INSE que vivan los aprendices del INSE en todo el país hay que llegar a 500 mil aprendices del INSE o más ahora fíjense ustedes cuántas cosas lo legal compadre lo resuelve pero que no sea lo legal lo que pare lo supuestamente legal la orden del jefe del estado jefe de gobierno y presidente de la república está dada todos los locales a la misión chamba juvenil para la juventud emprendedora todos los locales ahora vamos a pasar directamente a Ciudad Caribe allá en La Guaira municipio La Guaira para que veamos una empresa social directa de capital comunal Rota Caribe la reactivación de esta empresa de la mano de la gran misión saber y trabajo Miguel Carreño adelante Ciudad Caribe Saludos presidente desde acá desde el urbanismo Ciudad Caribe de la empresa de propiedad social Roto Caribe acompañado de esta juventud trabajadora juventud productora aquí está con nosotros el compañero Miguel González el compañero Carlos Díaz la compañera Luzmar Barramón y la compañera Anjuri Marcano los cuatro están al frente de esta responsabilidad de garantizar la continuidad productiva de una empresa transferida al poder popular en el año 2015 nació en el marco de la gran misión saber y trabajo nació este emprendimiento popular que fue la transferencia de medios de producción al pueblo organizado estos compañeros desde el 2015 han llevado las riendas y garantizado la producción de tanques de agua de almacenamiento de agua de diferentes dimensiones y hoy en el marco de la gran misión chamba juvenil estamos dándole un reimpulso a la producción esta unidad de producción presidente tiene la capacidad de producir por lo menos 50 tanques de diferentes volúmenes de almacenamiento por día y hoy estamos garantizando a través de la articulación de la gran misión chamba juvenil del ministro Pedro Infante que hemos logrado la configuración del banco de insumos para la producción de las diferentes unidades productivas que promueva la gran misión chamba juvenil yo quiero presidente que Venezuela entera que nuestros jóvenes de la misión chamba juvenil y usted conozca de la voz de nuestro compañero Miguel que está al frente un joven de 30 años y que ya tiene más de 4 años de experiencia al frente de esta actividad productiva conozca de su experiencia y conozca lo que significa para él y para todo este equipo este reimpulso que estamos dando en el marco de la gran misión chamba juvenil bueno buen día compañero presidente obrero Nicolás Maduro agradecido por este este reimpulso que nos están dando este gran apoyo que tanto lo necesitábamos como empresa de propiedad social directa comunal aquí estamos mi parte y mis compañeros para producir todo lo que podamos producir diariamente mensualmente anualmente estamos capacitados para hacer el trabajo señor presidente bueno siempre agradecido con usted porque lleva al frente esta revolución presidente agradecido presidente gracias Miguel bueno presidente desde aquí desde el gran urbanismo de la ciudad soñada por nuestro comandante Chávez y por usted hoy atendida con las diferentes políticas y atenciones que se vienen desarrollando acá en este territorio despedimos este pase presidente garantizándole firmeza de la clase obrera de la juventud que quiere patria garantizándole la disposición plena a construir la patria con trabajo con amor con armonía y con garantía de que este proyecto revolucionario nuestra clase obrera nuestra juventud estará al frente para defenderlo hoy desde el trabajo con la producción y mañana en el escenario que sea necesario un fuerte abrazo presidente y gracias por confiar en la juventud en el pueblo organizado y vamos a expandir y a multiplicar experiencias como esta un fuerte abrazo presidente excelente un saludo a mis compatriotas de Ciudad Caribe y de la guaira y de los barrios del oeste de Caracas excelente ejemplo de una empresa una empresa es esta productiva lo que hace falta es garantizarle garantizarle la materia prima dicen ellos que pueden hacer más de 50 tanques azules gigantes y los tanques azules para quienes van para el pueblo para la familia los tanques azules directo de allí hecho por la misión Chamba Juvenil al pueblo de Venezuela directo vía satélite directo al pueblo trabajador de la ciudad del campo y así nosotros tenemos que garantizarle la materia prima atención presidenta de Pequibén esto es una orden de fiel cumplimiento no acepto su no cumplimiento usted me le garantiza presidenta de Pequibén la materia prima a esta industria de la misión Chamba Juvenil a partir de ahora sin faltas sin fallas me lo garantiza aquí está el ministro Pedro Infante presidenta de Pequibén él me informa semanalmente si la materia prima llegó o no es una orden de fiel cumplimiento garantizarle la materia prima a los trabajadores a las trabajadoras y a las empresas productivas del país ahora es muy importante toda esta labor muy importante tenemos la visita en Venezuela del comité organizador del congreso latinoamericano y caribeño de estudiantes que se va a realizar en Venezuela a partir del próximo 20 de mayo se encuentra la presidenta de la CLAE compañera Mirta Brosar Oris esta muchacha mira también viene del planeta de Delsi también del planeta de las Delsi son igualitas vale aquí está Mirta de Cuba Mirtia de Cuba Rosalía Concepción Borges de Nicaragua Enrique Domínguez de Brasil bienvindo Damalis Martínez de Cuba César Augusto Acosta Nicaragua Daniela de Polsi Uruguay y Ana Alvarado de Venezuela bienvenida compañera Ana Alvarado presidenta de la FEBEC FEBEC es la cosa Federación de Estudiantes Universitarios del país yo quisiera que Mirta nos diera un saludo como marchan los preparativos que expectativas hay para el congreso latinoamericano y caribeños que recibirá a miles de estudiantes de toda América Latina y el Caribe bienvenida siempre muchas gracias a usted por recibirnos nosotros agradecer primero que Venezuela se constituye en sede del próximo congreso latinoamericano y caribeño de estudiantes pues en medio de guerra económica de cerco mediático y de todo lo que lo que está sucediendo el hecho de que Venezuela hoy se constituye en sede para debatir sobre coyuntura política coyuntura educativa los reclamos que hoy se hacen desde los centros estudiantiles los universitarios la creciente mercantilización de la educación en el continente y además el apoyo a los procesos revolucionarios emancipatorios que desarrollan nuestros pueblos por tanto es de admirar desde el propio comité organizador internacional y la propia organización continental latinoamericana y caribeña de estudiantes que la federación venezolana de estudiantes de la enseñanza media y la federación venezolana de estudiantes universitarios acompañados de la gestión por supuesto del gobierno del partido de la juventud puedan desarrollar este congreso estudiantil que se constituye en la máxima concentración de los estudiantes en el continente recordar que el primer intento de formalizar la constitución de los claes fue en Bogotá Colombia mientras casualmente se constituía la carta antidemocrática de la organización de estados americanos exactamente allá estuvo Fidel junto a un grupo de jóvenes tratando de constituir y hacer un congreso latinoamericano abril del año 48 exactamente y luego de 60 años este es el segundo congreso que recibiría Venezuela el primero fue justo hace 60 años ¿verdad? si y fue de hecho en apoyo a la revolución cubana 1959 1959 bueno para que tú veas las buenas coincidencias de que parte de Cuba eres tú de Santiago de Cuba óyeme ¿qué edad tienes? 24 bueno la juventud más joven de América Latina la esperanza revolucionaria de nuestra patria un saludo al pueblo de Cuba a Díaz Canel muchas gracias y a ese joven eterno Raúl Castro Ruz muchas gracias 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 preparemos a todo el pueblo de Venezuela para con los brazos abiertos recibir a la juventud de toda América Latina y el Caribe que viene 60 años después viene a reflexionar los caminos del siglo XXI los caminos del futuro las acciones para reforzar la educación pública gratuita de calidad de valores hacia el futuro y conocer la experiencia de la revolución bolivariana conocer la verdad de la revolución bolivariana cuánto se miente en el mundo de nuestro pueblo de nuestra realidad y cuánta verdad descubren ustedes transitando por las calles por las plazas por los barrios vengan a ver la verdad jóvenes de América Latina y del Caribe Venezuela los recibe con los brazos abiertos 20 de mayo congreso latinoamericano y caribeño de estudiantes de nuestra América de nuestra patria grande bueno vamos entonces a ver el punto de cuenta que me trae el ministro Pedro Infante Aparicio la gran misión chamba juvenil generación productiva somos una generación que nos toca resistir estudiar y producir fortalecer las capacidades por eso solicitamos al presidente de la república propuesta 1 solicitud de recursos económicos para fortalecer la capacidad productiva de la juventud venezolana se somete a la consideración del ciudadano presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros la aprobación de recursos financieros por la cantidad de 1.700 millones de bolívares con el propósito de fortalecer la capacidad productiva de la juventud venezolana para ser ejecutados por el Instituto Nacional de la Juventud y Corpo Juventud según se detalla en el plan que se presenta 1.700 millones de bolívares aprobados con felicidad para la juventud productiva dinero directo inversión directa propuesta número 2 oído atención solicitud de recursos económicos para la ejecución de los programas y proyectos de la gran misión chamba juvenil se somete a la consideración del presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moro a la aprobación de recursos económicos por un monto total de 1.235 millones de bolívares a fin de garantizar la ejecución de diversos proyectos de la gran misión chamba juvenil en los 24 estados del país este dinero este dinero que me solicitan oficialmente es para invertir en las brigadas de mantenimiento muy bien en la misión Venezuela bella para invertir en chamba digital para invertir en soy joven productivo para invertir en chamba profesional y para invertir en el observatorio nacional de la juventud aprobado inmediatamente cúmplase cúmplase profesor cúmplase Pedro igualmente propuesta tres tiene que ver con el último pase que hicimos fíjense aprobación de la asignación de códigos para la obtención de insumos y materias primas para la juventud productiva el código código para el insumo necesito la base para el plástico me tiene que llegar código metí enter llegó tengo el código tengo garantizada mi materia prima así tiene que ser esto es una lucha no vayan a creer que esto es automático yo firmo y mañana se cumple no esto es una lucha yo firmo y empieza el calvario empieza Cristo a sufrir hasta que se logra esos son los cambios que yo hablo son los cambios que yo quiero para que el pueblo tenga una mejor situación de vida para que tengamos una mejor revolución bolivariana para que tengamos un mejor país un cambio profundo revolución dentro de la revolución cambio rectificación a fondo se somete a consideración del ciudadano presidente de la república bolivariana de venezuela Nicolás Maduro Moro a la aprobación de la asignación de los códigos de la corporación de la juventud cuerpo de juventud para la obtención de insumos y materias primas con el fin de asegurar una entrega más inmediata y efectiva con el propósito de garantizar los proyectos productivos de emprendedores y empresarios jóvenes códigos de acceso para adquirir agroinsumos semillas fertilizantes maderas agroquímicos alimentos balanceados para animales petroquímica material de construcción minerales metálicos entre otros de maderas de lorinoco atención maderas de lorinoco oído estoy aprobando con mi firma la orden de darle los códigos y darle la materia prima a la juventud maderas de lorinoco zunagro pequibén maribelca cuspal sidor cementos de venezuela agropatria y del agro aprobado los códigos para la juventud cúmplase cúmplase buena jornada pues de la misión chamba juvenil y es lo que yo siempre insisto yo quiero estar en la vida y el desarrollo de la misión chamba juvenil ustedes creen que un gobierno de derecha tendría una misión como chamba juvenil ustedes creen que un gobierno del imperialismo tendría las misiones grandes misiones nada desaparecería las misiones grandes misiones desaparecería el carnet de la patria desaparecería los derechos sociales económicos de nuestro pueblo de nuestra juventud el pueblo volvería a quedar huérfano esa es la verdad por eso tenemos que defender la patria con amor hoy el día ha sido bonito me gusta cuando el día es así tempranito mire a las 5 y media de la mañana ustedes estaban durmiendo ¿verdad? 5 y media de la mañana activadísimo me alegra yo a las 5 y media de la mañana llegué a la academia militar del ejército me incorporé a lo que ha arrancado el día de hoy que es la marcha de la lealtad militar a la patria ha arrancado una gran jornada de marcha militar de los militares venezolanos de lealtad a toda la patria a todo el pueblo hoy estuvimos con los militares venezolanos escuchando su consigna legal es siempre traidores nunca en el patio de las academias arrancó todo allí di un mensaje 5 y media en punto hoy amaneció temprano está amaneciendo temprano a 5 para 6 de la mañana 6 de la mañana ahí donde vamos caminando iba saliendo el sol en el oriente de la ciudad por encima del guaray de la repano y íbamos caminando a paso seguro como yo les dije la marcha militar una marcha de la lealtad de los valores de la moral militar allí compartimos reflexiones con el general en jefe Vladimir Padrino extraordinarias reflexiones el general en jefe contó allí algo que le sucedió ayer a Padrino fue a visitar a uno de los militares heridos por los golpistas por los mercenarios por los francotiradores de los terroristas le entró la bala por aquí a un coronel le entró por el cuello y le salió por el homoplato y se salvó por la mano de Dios por milagro salvó su vida el coronel y saliendo de la operación todavía en terapia intensiva el general Padrino lo visitó en su cama y él tenía una mascarilla de oxígeno y estaba medio dormido todavía y apenas vio a Padrino con la mascarilla le gritaba leales siempre traidores nunca leales siempre traidores nunca leales siempre traidores nunca y Padrino me dijo que le dieron ganas de llorar se conmovió y se abrazó al coronel y le decía mi general quiero levantarme de aquí para ir al combate por nuestra patria contra los golpistas esa es la moral bolivariana y chavista de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en marcha militar por la lealtad pueblo y a la patria y luego compartí reflexiones con el almirante en jefe comandante estratégico operacional Remillo Ceballos también dio un discurso de mucha firmeza mucha claridad destapando su corazón y diciéndole a la Fuerza Armada que no hay que aceptar a estos golpistas denunciando a lo que él llamó a estos idiotas que se creen presidentes de la república idiotas le dijo no le tengan miedo a los idiotas y golpistas que quieren destruir la Fuerza Armada un discurso valiente muy claro y después compartimos como estábamos viendo hace un rato en las imágenes que me quitaron de pantalla compartimos un rato de consignas ellos llaman la bomba empiezan las consignas así como ustedes consignas 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 y después viene como una avalancha un tsunami de gritos y de emoción nos abrazamos nos tomamos fotos de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana allí en la bomba todos los días vamos a estar en marcha militar todos los días reforzando los valores reforzando la disciplina reforzando el compromiso reforzando la moral yo les decía oye a los militares la Fuerza Armada tiene que demostrar ante el mundo lo que es la Fuerza Armada no es un puñado de golpistas que salen a poner ametralladoras en una avenida pública para matar gente no la Fuerza Armada es una poderosa institución organizada para la defensa nacional para la protección del pueblo para la defensa de la constitución es una institución de moral y luces la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que ahora cuenta con 2.200.000 milicianos y milicianas bueno extraordinaria marcha así vamos a estar las marchas del amanecer las marchas las reuniones para ir consolidando la unión y la cohesión unión y cohesión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana junto al pueblo siempre viendo el futuro que aspiraba el imperialismo el 30 de abril una matanza entre hermanos 100 200 muertos para tener la justificación y de invadir Venezuela y empezaría una guerra que no sé cuánto duraría porque nuestro pueblo jamás se va a rendir enfrentaríamos con dignidad y firmeza cualquier intento de invasión militar del imperialismo en la guerra de todo el pueblo y estoy seguro que venceríamos pero Venezuela no quiere guerra Venezuela quiere paz ¿Quién inventa esas consignas? ¿No quiere whisky? ¿No quiere ron? ¿Y quién les está ofreciendo whisky y ron? ¿Qué dicen por allá? ¿Qué dicen por allá? Bueno, 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 bueno empezamos como terminamos bien, enérgicos, fuertes sigamos cultivando los valores de la lealtad de la combatividad de la lucha sigamos en marcha por la lealtad militar por la lealtad popular a la patria y a la revolución hoy en horas de la tarde fui informado lamentablemente fui informado del fallecimiento del gran maestro del arpa y de la música venezolana Juan Vicente Torrealba 102 años hace dos años estuve con él cuando cumplió el centenario 100 años estuvimos juntos un hombre vital con una mente lúcida lúcida Juan Vicente Torrealba presionante su lucidez su amor por Venezuela y hoy 2 de mayo ha partido pido a Dios que lo reciba con música con algarabía al baile del joropo nacional y nosotros vamos a rendir todos los homenajes el recuerdo y el reconocimiento a Juan Vicente Torrealba misión cumplida maestro Juan Vicente Torrealba misión cumplida en esta vida 102 años brillando a la música al alma nacional a la belleza a lo bueno de Venezuela a la Venezuela buena a la Venezuela bonita Juan Vicente Torrealba es el símbolo de la Venezuela que si se puede de la Venezuela bonita de la Venezuela de los buenos sentimientos de la buena voluntad no puedo olvidar ese encuentro de hace dos años 100 años hay que verle la cara muchachos a cumplir 100 años vivir más de un siglo y ver el transcurrir de la historia yo le pido a Dios ojalá que me cumpla esta petición para ver si puedo vivir 100 años o más podamos vivir todos 100 años esta nueva generación que se levanta y poder contar esta historia bella que estamos viviendo me dejan aquí ustedes la ley de la gran misión chamba juvenil bueno esta ley va directo a la asamblea nacional constituyente el poder plenipotenciario para que sea convertida en una ley constitucional de protección de la misión chamba juvenil y del derecho al estudio y al trabajo que viva la gran misión chamba juvenil que viva la patria joven que viva venezuela hasta la victoria siempre juventud amada que viva venezuela que viva que viva gracias venezuela gracias juventud que viva venezuela que viva venezuela una huya la juventud chamba juvenil con importantes anuncios y gestión del presidente constitucional nicolás maduro quien pidió que todos los locales de la gran misión vivienda venezuela estén en manos de los jóvenes productores hasta este 20 de junio cuando se cumplen los dos años de esta gran misión chamba juvenil también se entregó lo que es el proyecto para la ley constitucional de la gran misión chamba juvenil que el presidente nicolás maduro ha dicho pues que irá directamente a la asamblea nacional constituyente que es hermosa lindas cosas un deseo de maris de rosas un santo ángel donde Dios reposa y el agua el diosa un cielo azul que se refleja y se confunde con el mar yo quiero que todo el mundo te acompañe con el coro que dice como es venezuela guerra donde suenan tambores venezuela donde sube el cacao la caña y el ron venezuela guerra de jóvenes brillan como el sol venezuela revolución nació el amor una bulla la chamba juvenil que viva venezuela bueno a trabajar a resistir como dice el corito todo el mundo que me acompañe ok a la cuenta de tres uno dos y tres como es venezuela tierra caliente donde suenan tambores venezuela donde llueve el cacao la caña y el ron venezuela tierra de jóvenes brillan como el sol venezuela revolución nació el amor un pueblo que amanece lucha trabaja es campalante siempre constante a seguir los sueños y alcanzar sus metas serlo realidad es mi gente buena yo quiero una bulla de chamba juvenil venezuela me quedo yo así es mi gente el futuro el presente es ahorita trabaja todo el mundo y a producir venezuela me quedo yo donde están los que se sienten orgullosos de ser venezolano con la mano arriba con la mano arriba con la mano arriba venezuela me quedo yo mi país ejemplo a seguir mi país ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? es venezuela una bulla venezuela ¿cómo dicen? venezuela tierra caliente donde suena el tambor es venezuela donde llueve el cacao la caña y el ron venezuela tierra de estudiantes brilla como el sol es venezuela en revolución nació el amor en revolución en revolución nació el amor en revolución nació el amor muchísimas gracias presidente César el magnate que viva venezuela 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 entonces veíamos parte de esta actividad que se ha desarrollado donde estuvo presente el presidente de la república bolivariana de venezuela nicolás maduro en compañía de la gran misión de los quienes pertenecen a la gran misión chamba juvenil el presidente nicolás maduro ha hecho un llamado a la juventud venezolana a sumarse a la construcción de la patria pero esta información será ampliada en las próximas emisiones de la noticia entre tanto nosotros despedimos el presente avance informativo invitándolos a que sigan en sintonía de venezolana de televisión